¡Hola mundo! ¿Qué tal están? ¡Qué rico pasar a saludarlas un día más! Espero que estén súper, súper, súper bien, que estén felices, que estén contentas, que estén enamoradas y que estén muy, muy, muy felices, pero felices de verdad de aquí, de adentro, de esa felicidad que uno irradia simplemente con llegar a un sitio, de esa felicidad que es de verdad. Bueno niñitas, vamos a comenzar este video porque la verdad estoy muy cortada de esto. Bueno niñitas, vamos a empezar con... Bueno, lo primero que les voy a enseñar en este haul random es esta cosita que está por aquí y es mi nueva plancha de cabello, esta es de la marca Rowenta. Me compré exactamente la Premium Care Brush, que es esta plancha que tiene como un cepillito incorporado. La verdad me gustó muchísimo, fue un regalito de oso, pero yo la escogí. Miren, aquí está, aquí está la planchita. La verdad me gusta muchísimo, tiene un cable bastante largo, me encanta el tema del cepillito. Leí bastantes reseñas de personas que dicen que se les enreda el cabello, pero a mí la verdad no me pasa, me gusta muchísimo. Ahora, lo que sí niñitas, tiene aquí su seguro y se abre. Se calienta súper, súper rápido, tiene una broma de seguridad aquí, que lo que hace es que cuando tú te estás planchando el cabello no le cambies la temperatura para evitar que de repente la subas demasiado y se te queme el cabello, etcétera, etcétera. Pero, digamos que tiene las mismas funcionalidades que cualquier plancha. Lo único es que para hacer ondas, este cepillito sí me complica la vida. Y lo malo es que no es extraíble, o sea, no es como que se lo puedas quitar, sino que eso está ahí fijo en la plancha y pues bueno. Entonces, para hacer de repente como las puntitas hacia arriba o algo así, súper bien. De verdad me ayuda muchísimo el cepillito, siento que el cabello queda como más pulidito y eso. Pero para hacer ondas como tal, no la recomiendo. Así que bueno, niñitas, esta es la primera comprita que les voy a enseñar. La segunda comprita, siguiendo en la onda del cabello, es esta cosa que está por aquí, que es el secador de la misma marca. Este me gustó muchísimo porque es de 2400W, que sinceramente no sé qué quiere decir la W, no sé si es batio o algo por el estilo, pero yo creo que es más que todo, o sea, yo creo que lo, 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 no sé cómo se dirá en inglés o cómo se dirá en español o no sé cómo será la forma correcta de decirlo, pero sé que el 2400 es como la potencia máxima, o sea, un secador, mientras más alto tenga ese número, quiere decir que más potente es. Lo cual quiere decir que tienes que usarlo con mucho más cuidado porque te pudiera quemar el cabello. Y pues la verdad me gustó muchísimo. Me encanta que el secador trae un sistema, trae un sistema que tú lo pones aquí, por ejemplo, y ya el secador te pone una temperatura que es como óptima para el cabello, que no permite que el pelito se te seque o se te dañe o se te queme. Entonces tú la pones ahí y ya no tienes que graduar temperatura ni nada por el estilo, sino simplemente lo enciendes y ya está ahí la temperatura controlada por el mismo aparato. Eso me gustó muchísimo, la verdad. Tiene aquí para que te apliques el frío y obviamente aquí también puedes bajar la temperatura. Tiene tres niveles de temperatura y tres niveles de velocidad. Me gustó un montonón, es súper ligero, lo que sí es como grande porque el que yo tenía era bastante chiquilín, o sea, era como gordito, pero chiquito. Entonces no tenía que como alzar tanto el brazo, pero este es bastante largo, pero me gusta muchísimo, seca el cabello súper rápido sin quemarlo. Y lo que les digo, si le ponen esta cosita aquí de seguridad, sí que van a tardar un poquito más secando el cabello, obviamente porque la temperatura es más baja, pero su cabellito va a estar sano que al final del día es lo importante. Así que bueno, niñitas, esas fueron como mis dos primeras compras del mes. Bueno, siguiendo con esto del posparto, la verdad tengo muchas cositas que enseñarles en el tema pijamitas. Tengo varias que mostrarles porque obviamente, pues al estar aquí en casa, voy a estar aquí en casa recién dadaluz, es decir, voy a estar en cuarentena o en posparto. A mí normalmente me gusta hacer mis 40 días de quedarme en casa, de cuidarme muchísimo, de comenzar a cuidar mi alimentación, de bueno, de quedarme como que muy consagradita a mí, a mis bebés. O sea, siempre lo he hecho así. A lo mejor ustedes me dirán, qué chapa la antigua eres, Nati. Pero bueno, niñitas, así es como aprendí y me gusta de esa forma porque siento que el cuerpo tiene derecho a descansar y a comenzar otra vez esa sanación porque el embarazo es bastante traumático, no solamente a nivel de peso y a nivel de los cambios que tú te ves, físicamente, sino a nivel interno, pues también el cuerpo sufre muchísimos cambios. Es un camino largo el que me queda, pero me gusta empezar y respetar esos 40 días así como muy juiciosito. Entonces me he comprado muchísimas pijamas. Entonces la que tengo aquí a la mano es esta, pero las otras pijamitas se las voy a enseñar en que llevo en mi maleta al hospital. Las he comprado en esta tienda, seguía y otras en Primark. Aunque no lo crean, fui hasta Primark del centro. Les compartiré el video para que se rían un poquito. Miren, les voy a enseñar el método de Madrid. Miren, ven como es bonito y limpiecito. Obvio. Es uno de los transportes públicos mejores de toda Europa. Todo súper limpio, moderno. Vamos a ver dentro del vagón qué tal. Pero bueno, es así. Vamos a mostrar aquí que todo está limpio, está todo guay. No le pude grabar en el vagón porque había una cosa horrible que olía terrible. No sé, la gente no se echó rexona. O los abandonó. O los abandonó. Bueno, aquí ya llegamos a donde venimos, que es sol, ¿no? Estamos en sol. En Gran Vía. Ah, en Gran Vía. Estamos en Gran Vía. Y bueno, y bueno, de momento está todo tranquilo. También por la fecha hay mucha gente de vacaciones, pero esto en el año escolar, por ejemplo, septiembre, octubre, esto está que no puedes sacar el teléfono. O sea, ni se te ocurra porque te lo tumban. ¿Qué pasó? Ah, la modelo en la casa. Llegamos. Yo le estaba contando a las niñas que tenía desde, como desde diciembre que vine con mis papás, que no me subía al metro. Así que bueno, aquí está. Parte de Gran Vía. Ellas vinieron bellas, yo vine toda mamarracha. Este Adidas me gusta muchísimo porque es súper grande y hay desde bebés hasta ya adultos. Tienen todas las colecciones nuevas. Este es el edificio más alto, el primer edificio más alto de España. La torre de telecomunicaciones. La primera más alta de la que... ¡Uy, me grifo! ¡Uy, me grifo! La historiadora. Es que ella es fanática, venía al centro. Esta mujer se lo vive aquí metida. A mí no me gusta venir, sinceramente. Pero hoy tengo que reconocer que está bastante solo porque es que esto, niños, es súper full de gente. Y claro, por épocas también un súper full de grupos de turistas y tal, y mucha gente y te empujan. Y una cosa y la otra. Entonces, uno pierde la costumbre. Pero hoy está bastante solo. Debe ser porque también es súper temprano y aquí se comienza a trabajar algo tarde. A diferencia de lo que nosotros trabajamos en... Por lo menos en Venezuela, a las 8 de la mañana ya los negocios están abiertos. Aquí abre más o menos a las 11. 11, algunos 10. Y bueno, como vamos a Primer, Primer sí que abre a las 9 y media. Pero porque este Primer es el más grande que hay en Madrid y viene mucho turista a comprar. Entonces, yo supongo que es por eso. Me ahogo. Porque estuve en Caleta. Y así llegó mami. Fui, fui. Fui, fué. Esos son casi 8 meses de embarazo, señoras y señoras. Una mujer empoderada por Madrid. Ah, mira, ahí está Pesca. Que también está. Desde aquí, ¿de dónde? ¿Cómo se llama? Tres. A mí. Y tú. Uuuh, es una marca de aquí en Europa muy famosa de maquillaje económico. Ah, mira, ahí está. Vale. Con grandes anuncios. Arbu, 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 ele. Olivia. Bueno, niña, este es el Primer por dentro. Son muchos pisos. Cada piso tiene diferentes, por ejemplo, caballeros, casas, zapatos, bla, bla, bla. Y arriba fue donde conseguimos las cosas de bebés. Y así. Y aquí hay como un... En el de abajo hay como un poquito de todo. Súper, súper bonito y súper grande. Pero agota. Tenemos aquí como tres horas. Y así vamos. Y ya nos vamos. Vamos a apagar y nos vamos. Así que nada. La tía Jess. Bueno, les comparto por encimita lo que le compré a Oli porque entiendo que para las que no van a ser mamá ni tienen niños ni nada pues es como un poco fastidio, ¿no? Le compré estos pañalitos así de tela que llamamos en Venezuela que son como las cositas que te pones en el hombro mientras le sacas los gases. Le compré tres paquetes de tres. Así, ven. Estos son iguales. Y estos así de mini, de Disney. Mediecitas, las manoplitas que van pues en la manito porque no sé cómo se llama en cada país, ¿no? Curritos, dos paquetitos de pañales. Esto se llama swaddle que es para envolver los niños así para que duerman mejor porque cuando están recién nacidos cuando tienen como mucho espacio ellos se asustan. No lo explicó un especialista en el tema. Con Eddy no funcionó muy bien y empezó a dormir muy bien desde que lo envolvíamos. Así, claro, no hay que apretarlo mucho para no hacerle daño. Es muy suavecito que se envuelva. Que ellos dentro de la mantita enrollada se puedan mover pero que no sientan, o sea, que no tengan esa sensación de vacío y de espacio. Le compré muchas. Pijamitas, bodys y esas cositas. Esto, por ejemplo, es un bodys así como de los más cute. Lo demás es como más neutral, ¿no? Bodysitos así para el primer día, manga larga, manga corta, ¿ven? Así. Y estos ya son los básicos que van como debajo de la ropita. Estos son ya así pues más de vestir, o sea, pijamitas, ¿sabes? Que los primeros días uno los mantiene siempre en pijamitas. Le compré estos así súper cookies. Luego le compré como estos paquetitos así de pantaloncitos, sueltecitos para ponérselos quizás con los ojos blancos. Le compré dos toallitas para el baño, mantitas para, sábanas para el colecho y más bodys. Manga larga. Y este se lo compramos porque como nace a principios de octubre o finales de septiembre ya empieza como el fresquete como dicen aquí en España. Empieza como el frío, el fresquito. Entonces tú la vistes y luego le pones esto para salir a la calle. Y así, ¿ven? Ellos van cubiertos los piecitos, las manitas igual y así no pasan frío. Pero bueno, esto yo creo que ya más como para noviembre y diciembre porque se lo compré grandecito precisamente como de dos, tres meses para que le aguante por lo menos los primeros días de invierno. Y ya, esto fue así como la comprita de Oli. Luego compramos ropa interior para Nani y para mí pero bueno, eso no se lo voy a mostrar porque es que aburrido. Y bueno, una de las cosas que más me encantaron fueron las toallitas así. Estas de osito como su papá y esta es una ovejita. Súper linda. Y bueno, nada, la verdad es que ya la pasamos súper bien. Estábamos mi hermana, o sea, estábamos Jessica, mi hermana Jessica y Valentina y yo y bueno, fue un show total. Yo tenía años que no me subía en un metro muchísimo tiempo que no iba a Primer porque la verdad no me gusta por el tema que hay mucha gente, mucho burulú, todos son colas. Esas tiendas tan grandes con tanta ropa me agobian como que ver todo desordenado porque la gente como que hace así, tira para buscar su talla. O sea, no sé niñas, yo me siento así como que como la gente claustrofóbica cuando la encierran en espacios así sean grandes y se sienten que el espacio es así. Bueno, así me siento yo en Primark o en tema cuando hay rebajas, las rebajas de, sobre todo las rebajas de verano que ponen esas montañas de ropa y ese poco de gancho y yo se los juro que yo huyo de esas cosas. Pero bueno, el punto es que aquí está la pijamita, me gusta muchísimo, es así como de algodón, manguita larga porque bueno, ya aquí prácticamente estamos despidiendo ya el verano. Así sin mucho chiste, me gustó bastante, tenía un precio de 25 euros y la compré en 9.99, lo cual me pareció súper bien porque sé que las pijamas de esta tienda este día son bastante buenas porque ya tengo de la marca. Y pues el pantaloncito que es nada, es un pantaloncito típico, gris con estos detallitos en rosa y ya estaría, niñitas. Esa fue así como la comprita de ese día, aunque ese día también, esto fue en el centro comercial y ese día también me compré otra cosita que ya se las voy a enseñar, que fueron estas sandalitas. La verdad, esta zapatería es nueva para mí, se llama Zap Shop. Estaba ahí en el centro comercial y básicamente lo que estaba buscando ese día era como unas chanclas para llevarme en la maleta del hospital que yo las pudiera mojar, o sea, como que fueran unas chanclas de plástico o sandalias de plástico que yo me pudiera bañar con ellas y tal. Entonces, claro, yo tengo aquí en casa unas chanclitas que son las havaianas para la gente de Brasil. ¿Sabe cuáles son? Básicamente es la marca de allá, es como típica, las utiliza mucho de hecho Ronaldo y toda esta gente porque son súper, súper cómodas, o sea, es como una chanclita donde meten los pies pero son, o sea, la planta es como muy suavecita y son cómodas, o sea, de verdad, son súper, súper cómodas. Entonces, Oso, ya saben, su descendencia brasileña, pues esas son las sandalias que él usa y me regaló una, un par en mi cumpleaños también, entre los otros regalitos que me dio. Pero yo estaba necia porque yo decía, ay, es que si se pierden o algo así, no las quiero llevar porque la verdad aquí son difíciles de conseguir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me metí en esta zapatería con Valentina y conseguí esta belleza que sinceramente después dije, ¿será que estoy capaz de meterla al agua? No sé yo. Sobre todo por miedo a que se le caigan las piedritas o las perlitas o los cristalitos. Miren qué cosa más re bonita. Es plástico, plástico. Yo había visto unas de Ted Baker que tienen un lazo muy típico de la marca pero me tardaban mucho en llegar y me daba miedo que me pusiera como de parto y no me llegaran. Entonces, bueno, al final y como también estaban en temas rebajas, pues los envíos, la misma página te decía que los envíos estaban tardando un poco más de lo habitual. Entonces, yo dije, mira, mejor me voy a curar en males y me compro unas aquí mismo y ya están. Entonces, bueno, me medí estas, me gustaron bastante pero están súper, súper preciosas y huelen como a Barbie nueva, como a zapato nuevo, como a muñeca nueva. Ay, no sé, me encantaron. No me las he puesto pero bueno, supongo que ese día en la tienda sí que caminé un rato con ellas para ver si eran cómodas y pues supongo que ahí las ensucié. Pero bueno, nada, niñitas. Entonces, estas son las ondalitas que en teoría me quiero llevar para el hospital para, pues para bañarme y eso, para el momento de dar a luz y la verdad pues tampoco me parecieron que estuvieran costosas así que si se les caen las piedritas o algo así pues tampoco representa un gran dolor. Ya les voy a decir por si están aquí en España y les interesa etcétera, 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 me costaron 12 euros, 12 euros esta monadita. O sea, me parecen súper, súper lindas y solo costaron eso, 12 euros. Así que, la verdad, bastante, bastante bien. Así que bueno, esta fue mi otra comprita pre mamá. Y bueno, niñitas, ya casi para finalizar tenemos aquí Sarah Home. La verdad que espérenme que pongo esto aquí porque la verdad que está pesado. Nada, les voy a mostrar unas cositas que compré porque bueno, al final es un haul rando así que pues... Bueno, lo primero que me sale por aquí es una sábana esta creo que es una bajera, ¿no? Sí, una bajera, o sea, la que forra el colchón, digamos así. Me gustó en este que es como un gris azulado y básicamente estas las estoy, o sea, las estoy comprando porque el fin de voy a ir por otras más. pues básicamente también para este proceso especial para la cuarentena que voy a tener en casita voluntariamente. Nada, siempre cuando tengo a los niños me gusta, bueno, ya se supone que este es mi último baby, pero bueno, en mis dos embarazos anteriores siempre le compro como sábanas a la cama, también me gusta como, saben, como estrenar también sabanitas y tal, entonces bueno, me estoy comprando unos cuantos jueguitos. Me compré esta que es la bajera, o sea, me compré un jueguito completo, me compré este, ¿cómo se llama? Este micado, puede ser como que es, vamos, un ambientador que huele delicioso, delicioso, esto es que lo estreno, por eso estaba loca por grabarle este video porque quiero, quiero estrenarlo, el olor me, sabe que, o sea, esto todavía no huele como tal, pero sí está un poco impregnado el olor y bueno, para las que no han comprado nunca en Sarajón o no son de España o etcétera, pues les muestro cómo viene, así, entonces bueno, básicamente tú le quitas el plástico, le quitas el tapón, metes tus palitos allí y ya comienza a oler, de todas maneras, creo que ahí hay uno, miren, y funciona básicamente así, y este es el aroma, este aroma me encantó, creo que es uno de los mejores que tiene Sarajón, ay, no lo veo, lavanda y geranio, y lo mejor de todo, tenía el 20% de descuento, entonces, súper guay, tengo que decir que básicamente estas fueron las únicas ofertas que agarré ahora en las ofertas de verano, porque como les conté hace rato, yo soy, o sea, a mí, el ver ese bululú de gente y ese bululú de cosas y ese poco de cosas ahí como desordenada, a mí me da como fobia, entonces, digamos que, ajá, y el jueguito como tal principal, o sea, lo que vendría siendo lo que vamos a ver en la cama, sería así como de rayitas que me gustó muchísimo, me recordó mucho una camisa Tommy que yo tengo, no sé por qué, y me gustó bastante, yo compro varias porque nosotros tenemos almohadas diferentes, o sea, la almohada oso es un tamaño bastante grande y gordita, la mía es larga pero no es tan gorda y yo tengo varias almohadas, primero por el tema embarazo y segundo, pues en sí en general, aunque no esté embarazada, normalmente yo utilizo tres almohadas, o sea, la de mi cabeza, una que abrazo y una que me pongo entre las piernas, sí, soy rara, pero aunque no esté embarazada, lo hago, y ahora que estoy embarazada, pues tengo más almohadas, entonces, ajá, me toca comprar varias, entonces, y de diferentes medidas, entonces me compré tres paquetes de esto, cada paquete trae dos, dos huequitos, o sea, un par, si me entienden, traen dos, dos cositas, dos fundas para, para las almohadas, y la que va arriba, que es la cubrecama, o sea, como la manta superficial esta, pues igual, exactamente igual, y me parecieron que estaban súper bien de precio, pues estaban en 59 euros, y yo las compré en 49, entonces, la verdad, ay bueno, ya le quito el precio, la verdad, pareció súper bien, y me gustó porque son así como de algodoncito, entonces, son así como suavecitas, y sé que pues, los niños cuando se acuesten en la cama, también van a estar, van a estar bien cómodos, y también compré la vela, que también tenía el 20% de descuento, que me costó 15,99, 16 euros, ¿qué me parece? ay, ojalá ustedes la pudieran oler, huele tan delicioso, y me gustó muchísimo, que sea blanca, que sea con los detallitos dorados, yo no le boto la tapa, yo lo que hago es que la pongo así, sobre la mesa, para que también decore un poquito, cuando la tengo encendida, y una vez la apago, la vuelvo a tapar, para que se conserve como mejor el olor, o igual son lo que eran mías, pero bueno, nada, y ustedes saben que en Sarajón, no le regalan a uno nada, así que me compré esta bolsita, también de tela, para aprovechar y traerme todas las cosas, y bueno, eventualmente, esas bolsitas siempre sirven, para ir a hacer la compra, porque bueno, no sé en otros países, pero por lo menos aquí en España, este, cuando tú vas a hacer mercado, o vas a la compra, al súper, te cobran las bolsas de plástico, pues un poco como para crear conciencia, en el tema reciclaje, entonces te cobran las bolsas de plástico, y pues si haces un mercado grande, como hago yo, que hago la compra del mes, pues te gastas un buen dinero mensual, en bolsas, entonces yo lo que hago, es que cuando puedo, voy comprando estas bolsitas así, y me las llevo al día que voy a hacer la compra del mes, y obviamente cuando tengo que comprar tres cositas, y se me olvidó, porque a veces pasa, se te olvida llevar la bolsa, y pues me toca comprar una bolsa de plástico, pero esas bolsas de plástico, no las tiro, las doblo muy bien, y las guardo, y las llevo también para mi cuenta, básicamente eso, así que bueno niñitas, nada, hasta aquí el haul random del día de hoy, espero que les haya gustado, que bueno, hayan visto algo diferente, yo sé que normalmente, el canal es un canal de belleza, donde les muestro maquillaje, y cositas beauty, y tal, 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 pero bueno, pues esta es mi realidad actual, ustedes saben, que estoy en espera de mi baby, y entonces bueno, pues ya las cositas son un poco más como de casa, un poquito más aburridas, pero bueno, digamos que una vez pase este proceso, pues ya volverán los haul random de bolsos, de zapatos, de etcétera, etcétera, pero bueno, pues para las que son mamis, o son amas de casa, etcétera, etcétera, espero que este haul random le haya parecido un poquito interesante, de todas maneras, muchísimas gracias chicas por verme, por estar aquí, por su apoyo como siempre, por sus mensajitos tan bonitos en cada video, y también por mi Instagram, les envío un besito enorme donde quieran, donde quiera que estén, acompañados muchísimas, muchísimas bendiciones, nos vemos en el siguiente video, y muchas gracias por verme, bye. Nos vinimos en bus, aquí tienen para conectar el cable USB, para que cargue su teléfono, estas son las cosas que encontramos, ahí es para ver carritos de bebés, las sillas verdes son para personas discapacitadas, mayores y embarazados, embarazados, digo yo, embarazadas, y aquí vas viendo como la ruta, las paradas que vienen, y te van diciendo, y en este cuadrito ves como las noticias, y las cosas así como venían, y obviamente aquí adentro, hay aire acondicionado, por supuesto, y no tienes que decir por la parada, como se dice en Venezuela, presiona estos botoncitos, y suena, y ya el chofer sabe que tiene que parar, y es súper bueno, así como laVO, y ya el chofero, y ya el ch沒關係, es así como las carru y ya el bueno, y ya el para León, y ya el fin,